Música Porque desde el primer día somos una familia y nunca estoy sola. Música He decidido renovar que se quedan todas mis amigas de la Resi y así podemos salir toda la cuadrilla junta. A mí lo que más me gusta es que en 5 o 10 minutos llego a la Uni y además las instalaciones son muy cómodas. Música Porque la ubicación de la Resi está muy bien y aquí lo tengo todo cerca. Música Me encanta poder ver a mis amigos todos los días. Música Porque vivo plenamente la vida universitaria. Música Aquí me siento como en casa, aunque estemos lejos de casa. Música Tenemos todo lo que necesitamos sin tener que salir de la Resi. Música En la Resi nunca te aburres, siempre encuentras algo que hacer en buena compañía. Música 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 Porque me ofrece independencia, una oportunidad para valerme por mí misma. Música